En agosto de 2013, el economista Hugo Roy Garanda llegaba para ocupar la presidencia del IPS en reemplazo de Raúl Mongelos, con el desafío de responder a la demanda de los asegurados, que ya por ese entonces reclamaban una mejor atención y mayor celeridad para acceder a turnos. Nosotros en nombre de todos los asegurados, necesitamos que se resuelva CalCenter. En los teléfonos de abajo no se puede hablar, están todos sueltos. Te dan cita después de dos o tres meses, yo soy diabética, sufro de la columna de todo, después de tres o cuatro meses. Lo que estoy seguro que va a haber es calidad y calidez, como decía allá abajo, darle calidez a la gente. La calidad y calidez fueron truncados por las desaveniencias entre Roy y la propia dirigencia colorada, que presionó por su salida, la cual terminó concretándose en septiembre de 2014, con un año y un mes de gestión y denuncias de presunto despilfarro. Tras la salida de Roy, Cartes convocó a Aníbal Filártiga, por entonces director del Centro de Emergencias Médicas, un profesional conocido por su carácter y buena aceptación entre la opinión pública. Lo primero que tenemos que hacer es dar una respuesta categórica a la gente que busca salud. No hay peor cosa que una madre con un hijo esperando de las cuatro en un lugar incómodo, insalubre y apretujada. En medio de versiones de que el Ejecutivo pretendía disponer de los más de cuatro billones de fondos de jubilación de la previsional, Filártiga renunció al cargo apenas 14 días después de haber asumido. Es imprescindible hacer una reingeniería financiera, jurídica y administrativa. El IPS es una gran manzana a la que todos, de todos los sectores, de todos los estamentos, quieren dar un mordisco. Y eso se presta a mucha corrupción porque hay mucho dinero en juego. Así asumía la presidencia del Consejo de Administración del IPS Benigno López, medio hermano del por ese entonces senador colorado Mario Abdo Benítez. López llegaba a la previsional con anteriores experiencias en el Banco Central del Paraguay y en la binacional Itaipú, donde se desempeñó como asesor jurídico. El trabajo es realmente importante, es realmente muy serio y lo único que yo puedo comprometer con mi país, mi familia y la gente es un trabajo fuerte, un trabajo honesto y un trabajo eficiente en la medida de mis posibilidades. Pero pocos meses después comenzarían las primeras denuncias contra su administración por supuestos derroches, así como un silencio cómplice frente al copamiento de importantes cargos por parte de seccionaleros y ahijados políticos. Su periodo no estuvo exento de la queja de los asegurados, principalmente por falta de medicamentos. La traba está en varios puntos, primero en la gestión, segundo en los problemas presupuestarios que se tuvo en el pasado, tercero en la falta de pago a la industria que también se pudo haber resolvido recién a fin de año. Y todo eso se está tratando de arreglar y mirar hacia adelante con un proceso nuevo. El último tramo de su mandato al frente de la previsional estuvo marcado por sospechas de licitaciones irregulares y presuntos negociados. López dejó el cargo en agosto de 2018, cuando su hermano Mario Abdo Benítez, flamante presidente de la República, lo nombró suministro de Hacienda. El 21 de agosto de 2018, Abdo Benítez firmó el decreto de nombramiento del economista Armando Rodríguez, quien llegaba a la presidencia del IPS tras ocupar la gerencia de abastecimientos durante la gestión de su antecesor, con el desafío de mejorar la atención médica, la provisión de medicamentos y la conclusión de obras que permitan descomprimir el hospital central. Tenemos en carpeta la terminación de varias obras que permitirán mejorar los servicios, tanto del hospital central y otras clínicas también del área de la periferia e interior inclusive. Pero antes de su primer año en el cargo, Armando Rodríguez soportaría el primer escándalo de su gestión cuando se detectaron graves irregularidades en el proceso licitatorio para el servicio de seguridad privada que fue concedido a empresas vinculadas a Oscar Chamorro Lafarja. Y la Fiscalía ya está también cumpliendo lo que es el rol de la Fiscalía y nosotros le vamos a dar todo el apoyo a toda investigación. Con las licitaciones del presidente, las licitaciones de mañana, digamos, estaba involucrado el ministro de Hacienda. ¿Qué pasa si se prueba que estaba...? ¿Iba a tener que salir? ¿Caiga quién caiga? Armando Rodríguez fue finalmente destituido exactamente un año después de haber sido puesto en el cargo. El 23 de agosto de 2019, el presidente de la República confirmaría en sus redes oficiales que Andrés Gubetich, hasta ese momento presidente de Conatel, sería el nuevo titular de YPS. Él mismo asumió el cargo días después con la promesa de no ser un presidente de escritorio. Brindar la mayor calidad de servicio en beneficio de los asegurados y humanizar la atención. Esa fue la misión clara y precisa del señor presidente de la República. Y eso lo voy a hacer. Yo no voy a ser un presidente de escritorio. A mí probablemente no me van a encontrar en el segundo piso. Me van a encontrar recorriendo todos los sanatorios, todos los hospitales, escuchando de ahí donde nace el problema, ahí vamos a estar. Un año más tarde, ya en medio de la crisis generada por la pandemia de COVID-19, nuevamente el manejo de las licitaciones despertó varios cuestionamientos a la administración de Gubetich, quien terminó dejando el cargo en marzo de 2021. Fue así que el Ejecutivo nombró al doctor Vicente Bataglia, quien era hasta ese momento consejero del ente, es decir, del mismo equipo de su antecesor, lo que motivó el rechazo en el gremio médico al considerar que no hubo cambio alguno. La remoción del gerente de prestaciones de la previsional, Pedro Jale, fue una de las primeras polémicas que tuvo que enfrentar Bataglia. El removido funcionario había advertido que el IPS solo tendría fondos para cinco años más si se llegaba a concretar un fallo de la Corte a favor de marinos que exigían cobrar pensiones muy por encima del máximo establecido. Esta administración no tolera la irresponsabilidad, no tolera la falta de integración para trabajar en equipo, no tolera agendas propias con intereses personales. Pueden dormir tranquilos. El fondo de IPS no se va a terminar. Las quejas contra el IPS de parte de sus asegurados no cesan y las principales críticas apuntan a déficit de fármacos básicos, excesivo tiempo de espera para agendar consultas, así como las precarias condiciones que deben soportar familiares de pacientes. Pero el caso que hoy tiene contra las cuerdas a Bataglia es la presunta mala praxis de la que fue víctima un hombre de 78 años que terminó con dos piernas amputadas luego de un dudoso procedimiento que las autoridades de la previsional buscan reducir a un simple error de comunicación.